Buenas tardes para todos, espero que se encuentren muy bien. A nuestro grupo les corresponde exponer la ecuación de Chessy. Mi grupo está conformado por Sarit Yuliana Castro Díaz y quien les habla, Derli Patricia Reyes Orellano. Antes de hablar de lo que es en sí la ecuación de Chessy, vamos a dar una breve explicación de lo que es el flujo uniforme, ya que esta ecuación se utiliza cuando tenemos este tipo de flujo. Bueno, el flujo uniforme ocurre cuando el vector de velocidad en todos los puntos del escurrimiento es idéntico, tanto en magnitud como en dirección, para un instante dado donde el tiempo se mantiene constante y es un desplazamiento en cualquier dirección. El flujo uniforme presenta varias características. Bueno, el flujo uniforme puede ser laminar o turbulento. Las condiciones para que se forme el régimen laminar en un flujo uniforme es primero que el número de reinos debe ser menor a 2.000. También se tienen que tener en cuenta las dimensiones del canal. En este caso, en el régimen laminar puede desarrollarse en canales que tengan profundidades pequeñas y que su ancho sea considerablemente ancho. Es por esta razón que bajo este régimen los diseñadores han optado por asumir las siguientes condiciones. En un flujo uniforme de régimen laminar se puede considerar que el perímetro mojado del canal sea igual al ancho del mismo y que el radio hidráulico del canal sea similar a la profundidad normal de la lámina de agua. En el caso del flujo uniforme del régimen turbulento es todo lo contrario al régimen laminar. Bueno, tenemos la segunda característica del flujo uniforme que es muy importante, es que tanto la profundidad, el área mojada, la velocidad y el caudal en cada sección del canal son constantes. La distribución de las velocidades a través de la sección del canal no se altera dentro del tramo. Esta tiene un patrón estable de la distribución de las velocidades pueden obtenerse cuando la capa límite se encuentra desarrollada por completo. Otra característica, y a esta característica sí quiero que por favor estén muy atentos, ya que de esta depende pues en parte la ecuación de Chessy, es que en el flujo uniforme la línea de energía, la superficie del agua y el fondo del canal son paralelos. Es decir, todas sus pendientes son iguales. Se considera que el flujo uniforme es solo permanente debido a que el flujo uniforme no permanente prácticamente no existe. En corrientes naturales aún el flujo uniforme permanente es muy raro debido a que en ríos y en corrientes en estado natural casi nunca se experimenta una condición explícita del flujo uniforme. A pesar de esto, a menudo se supone una condición de flujo uniforme para el cálculo del flujo en corrientes naturales. Bueno, como datos curiosos podríamos decir que el flujo uniforme tampoco puede ocurrir a velocidades muy altas ya que atraparía el aire y se vuelve muy inestable. La única forma genuina de un flujo laminar ocurre en el drenaje de agua de lluvia sobre cubiertas, techos y pavimentos de pocas pendientes debido a los pequeños tirantes presentados. Bueno, ahora sí vamos a hablar sobre lo que es la ecuación de Chessy. Se han deducido ecuaciones teóricas de flujo uniforme con base en la distribución de velocidad teórica a través de la sección del canal. Pero las ecuaciones mejor conocidas y más ampliamente utilizadas son las ecuaciones de Chessy y de Manning convirtiéndose en las más utilizadas y de las mejores. Esta ecuación de Chessy está de la siguiente forma. La velocidad media del agua es igual al coeficiente de Chessy o el coeficiente de rugosidad multiplicado por la raíz cuadrada del radio hidráulico por la pendiente donde B es la velocidad media del agua la C es el coeficiente de Chessy o el coeficiente de resistencia de Chessy la R es el radio hidráulico y la S es la pendiente de la línea de agua. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la deducción de la ecuación de Chessy. Esta ecuación nos permite calcular la velocidad a partir de unos términos de fácil acceso o de fácil obtención dentro del sistema. Como el flujo es uniforme hay unas fuerzas balanceadas unas fuerzas de resistencia al movimiento y hay unas fuerzas debidas al movimiento. Tenemos la ecuación número uno que es la que podemos observar en pantalla. Entonces, Chessy partió de dos suposiciones tenemos que la fuerza por unidad del área del lecho de la corriente es igual a la velocidad del perímetro mojado por la longitud donde K es una constante de proporcionalidad. La segunda suposición es que la fuerza efectiva gravitacional causada por el flujo debe ser igual a la fuerza total de resistencia. Cuando hablamos de fuerza efectiva gravitacional pues estamos hablando de un peso que lo podemos ver acá en la figura la gráfica estamos hablando de un peso pero como lo vemos en la imagen pero ese peso va a ir siempre de manera vertical independientemente de la posición que tengamos del plano. Entonces nosotros vamos a tomar la línea como el eje X la vamos a tomar como la pendiente del canal. Entonces vemos el peso en forma vertical hacia abajo. Cuando nosotros hablamos de pendiente nos referimos a un ángulo respecto a un horizontal como vemos ahí en la imagen o a un nivel de referencia. Tenemos que el ángulo que se presenta respecto a la horizontal y la pendiente de la línea del fondo del canal lo vamos a llamar teta. es el mismo que se presenta en la zona donde está la línea que indicamos el peso. Entonces pues hallamos las componentes del peso en X. Esto sería igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa despejando la componente en X sería W por el seno de teta que sería nuestra tercera ecuación. De esta ecuación 3 el peso se puede reemplazar en términos de la densidad y el volumen de la gravedad como W que es el peso por la masa por la gravedad. Entonces tomamos la masa y la ponemos en términos de la densidad y el volumen. Ya que la densidad pues es igual a masa sobre volumen al despejar la masa nos quedaría que densidad por volumen por gravedad quedando de la manera que lo vemos ahí densidad por volumen por gravedad por el seno de teta. Entonces sabemos que el peso específico es densidad por gravedad entonces reemplazamos y el volumen lo reemplazamos en función de la geometría que tenga el canal. Esta sería el área mojada dependiendo de la sección transversal del canal. Asimismo la podemos calcular entonces tenemos ya la ecuación número 4. Cumpliendo así con las dos suposiciones que les dije anteriormente se igualan la ecuación 2 y 4. La ecuación 2 que es la ecuación de resistencia y la ecuación 4 que es la del movimiento gravitacional esta ecuación es igual o sea la ecuación de resistencia es igual a la ecuación gravitacional entonces obtenemos la ecuación número 5. Se puede simplificar y como tenemos L de un lado y L del otro se cancelan tenemos un perímetro mojado y tenemos un área si pasamos el perímetro mojado para el otro lado tendríamos el área sobre el perímetro mojado y sabemos que A sobre P es el radio hidráulico la K que es la constante de proporcionalidad la pasamos a dividir entonces tendríamos la velocidad al cuadrado va a ser igual al peso específico sobre K multiplicado por el radio hidráulico multiplicado por el seno de teta entonces vamos a simplificar aún más entonces podemos decir que el seno de teta es la pendiente del canal entonces sacamos la raíz cuadrada porque solamente necesitamos la velocidad no la velocidad al cuadrado entonces definimos que la raíz cuadrada del peso específico del líquido sobre la constante de proporcionalidad K lo vamos a llamar como el coeficiente de resistencia de Chessy y nos quedaría la fórmula tal cual como la conocemos que es la velocidad es igual a C por la raíz del radio hidráulico por la pendiente ya lo dije anteriormente la ecuación de Chessy nos sirve para obtener la velocidad media en la sección de un canal pues ya vimos cómo estaba representada esta ecuación y este índice lo podemos calcular de cuatro formas se la tenemos que agradecer principalmente al ingeniero francés Anthony de Chessy quien en 1769 fue la primera persona en presentar una fórmula que nos permitió tener de alguna forma la velocidad media en la sección de un canal ahora vamos a desglosar un poco más esta fórmula de fricción empecemos hablando sobre el coeficiente de Chessy el cual está expresado por la letra C se denomina coeficiente de Chessy y el coeficiente C utilizado en la fórmula de Chessy para el cálculo de la velocidad del agua en canales abiertos este coeficiente se le agradece a Henry Basing que fue un hidráulico francés que fue conocido principalmente por el coeficiente de Chessy y por realizar el cálculo de este coeficiente el cual nos sirve para determinar la velocidad media en un canal abierto y en su defecto nos ayuda a determinar el caudal utilizando la fórmula de Chessy esta fórmula expresada por Basing queda así este coeficiente de Basing queda de la siguiente forma coeficiente de Basing es igual a 87 sobre 1 más M pero que es M M es un parámetro que depende de la rugosidad de la pared sobre la raíz cuadrada del radio hidráulico este M que vemos acá este depende del tipo del material que tenga el canal si es de cemento muy suave con formaleta de madera cepillada el M tomará un valor de 0.11 si es de madera sin cepillar concreto ladrillo tomará un valor de 0.21 si es de mampostería en bloques de piedra o de piedra y ladrillo mal acatado tomará un valor de 0.83 si es de canal en tierra pero está en perfectas condiciones tomará un valor de 1.54 si el canal está en tierra pero con condiciones normales tomará un valor de 2.36 y si está en condiciones rugosas tomará un valor de 3.17 ahora esta es la ecuación original de Chessy y ahora vamos a emplear este coeficiente de Bayesian en la fórmula original de Chessy que dará de la siguiente forma como se encuentra acá en la diapositiva bueno el cálculo del factor de resistencia de Chessy como lo dije anteriormente existen cuatro ecuaciones que son importantes para el cálculo de C de Chessy la primera fue propuesta en el año de 1869 por dos ingenieros Ganguillet y Kuter presentaron la ecuación de G.K esta ecuación expresaba el valor de C en términos de pendiente radiohidráulico y el coeficiente de rugosidad n este coeficiente n se conoce específicamente como el n de Kuter ya que este planteó una tabla donde puede ser hallada a pesar de que la ecuación parece complicada ofrece resultados satisfactorios esta ecuación de G.K o de Ganguillet y Kuter se encuentra en dos formas en el sistema internacional que quedaría la siguiente forma el coeficiente de G.K es igual a 23 más 1 sobre n que n es el coeficiente de rugosidad de Kuter más 0.00155 sobre la pendiente todo esto sobre 1 más 23 más 0.00155 sobre la pendiente multiplicado por el coeficiente de rugosidad de Kuter sobre la raíz cuadrada del radio hidráulico esta fórmula tiene algunas particularidades y es que si el radio hidráulico es igual a 1 entonces el coeficiente resulta ser independiente de la pendiente y la fórmula se reduce a c es igual a 1 sobre n o sea c es igual a 1 sobre el coeficiente de rugosidad de Kuter y en el sistema inglés la fórmula queda de la siguiente forma c es igual a 41.65 más 0.00281 sobre la pendiente más 1.811 sobre el coeficiente de rugosidad de Kuter todo esto sobre 1 más 41.65 más 0.00281 sobre la pendiente multiplicado por el coeficiente de rugosidad de Kuter sobre la raíz cuadrada del radio hidráulico esta n que vemos acá este coeficiente de rugosidad de Kuter también depende del tipo del canal también depende de la descripción del tipo del canal si es de fierro colado tomará un valor de 0.012 si es en concreto rugoso tomará un valor de 0.017 si es de cantos rodados tomará un valor de 0.04 a 0.05 y así sucesivamente la segunda ecuación fue propuesta por el ingeniero hidráulico francés Henry Beysen que es conocida como la ecuación de Beysen esta ecuación se considera en función de R pero no de S en donde M es un coeficiente de rugosidad la cual cuyos valores fueron propuestos por Beysen en una tabla la ecuación de Beysen fue desarrollada principalmente a partir de pequeños canales experimentales pero su aplicación no es tan satisfactoria como la ecuación de GK la ecuación es la siguiente coeficiente de Beysen es igual a 157.6 sobre 1 más M que es el M de Beysen o el M del coeficiente de rugosidad de Beysen sobre la raíz cuadrada del radio hidráulico como ya lo mencioné este M toma los valores dependiendo del tipo del canal si es de madera sin cepillar concreto o laderillo tomará un valor de 0.1 y así sucesivamente la tercera ecuación fue propuesta por Powell en el año de 1950 es conocida como la ecuación de Powell este sugirió una ecuación logarítmica una ecuación logarítmica para la rugosidad de canales artificiales esta ecuación es una función implícita de C donde R es el radio hidráulico en pies R es el número Reynolds y E es una medida de rugosidad del canal y la ecuación queda de la siguiente forma coeficiente es igual a menos 42 logaritmos de C sobre 4 por el radio hidráulico en pies más E que es una medida de la rugosidad del canal sobre el número de Reynolds la tercera la cuarta propuesta fue por el ingeniero irlandés Robert Menn en 1889 la cual este determinó el coeficiente de la siguiente forma se encuentra en el sistema internacional y en el sistema inglés en el sistema internacional se encuentra de la siguiente forma coeficiente Menni es igual al radio hidráulico a la un sexto sobre el coeficiente rugosidad de Menni y en el sistema inglés se encuentra que el coeficiente de Menni es igual a 1.49 por radio hidráulico a la un sexto sobre el coeficiente rugosidad de Menni depende también del tipo del canal depende del material que tenga el tipo del canal para esto hay una tabla es bastante grande es bastante larga la tabla si es la superficie es pulida pues entonces este coeficiente de rugosidad de Menni tomará un valor de 0.010 a 0.013 pero en realidad más que todo se escoge el valor normal que es 0.011 si este canal es bien terminado en concreto bien terminado tomará un valor de 0.12 0.012 y así sucesivamente acá les voy a mostrar todas las tablas la lista que tiene estos coeficientes ahora para un mayor entendimiento de lo que le hemos explicado anteriormente plantearemos el siguiente ejercicio se dice que se tiene un canal trapezoital este tiene una pendiente 0.05 la descripción del canal es de concreto pulido por lo tanto el coeficiente de rugosidad es de 0.012 utilizando el coeficiente de rugosidad de Gk las medidas del canal se encuentran en la siguiente gráfica calcular la velocidad y el caudal por medio de la ecuación de Chess bueno lo primero que debemos hallar es el perímetro mojado de toda la sección del canal y para eso debemos calcular x y decimos que x es igual a la base mayor menos la base menor dividido sobre 2 porque 2 porque es un 2x y haciendo estos cálculos obtenemos que la x nos da un valor de 3.65 metros ahora lo que debemos calcular es esta longitud cualquiera de las dos en realidad porque tienen las mismas medidas entonces para calcular esta longitud empleamos Pitágora y decimos que la longitud de la sección 1 es igual a la raíz cuadrada de x que es 3.65 metros al cuadrado más la altura que es 1.83 metros al cuadrado y haciendo estos cálculos la longitud 1 nos da 4.08 metros ahora lo que debemos hallar es la longitud total y esto lo calculamos con la suma de todas las longitudes y la longitud total es lo mismo que el perímetro mojado y decimos que el perímetro mojado es igual a la longitud 1 que es 4.08 metros más 6.1 más 4.08 otra vez porque las dos tienen las mismas medidas y haciendo estos cálculos el perímetro mojado nos da un valor de 14.26 metros ahora lo que debemos hallar es el área de la sección transversal y decimos que el área es igual a la base mayor más la base menor multiplicado por la altura sobre 2 entonces área es igual a la base mayor que es igual a 13.41 metros más la base menor que es 6.1 multiplicado por la altura que es 1.83 sobre 2 haciendo estos cálculos el área nos da un valor de 17.85 metros al cuadrado entonces tenemos área y tenemos perímetro mojado y área sobre perímetro mojado es igual a radio hidráulico entonces radio hidráulico es igual al área que es 17.85 metros al cuadrado sobre perímetro mojado que es igual a 14.26 metros metros al cuadrado sobre metros se cancela 1 y el radio hidráulico es igual de 1.25 metros ahora ahora lo que debemos hacer lo que debemos hallar es el C el coeficiente de GK y para esto necesitamos el valor del coeficiente de rugosidad de GK la pendiente y el radio hidráulico el valor del coeficiente de rugosidad de GK y la pendiente nos lo dio el ejercicio y el radio hidráulico lo hallamos nosotros entonces haciendo estos cálculos el coeficiente de GK nos da un valor de 85.30 ahora esta C que acabamos de hallar este coeficiente de GK lo vamos a emplear en la fórmula de Chessy para hallar la velocidad media de un canal y decimos que la velocidad es igual al coeficiente que es 85.30 multiplicado por la raíz cuadrada del radio hidráulico que es 1.25 multiplicado por la pendiente que es 0.005 y esto nos da que la velocidad es igual a 6.74 metros sobre segundo ahora debemos hallar caudal y caudal es igual a velocidad por área entonces caudal nos daría que la velocidad la acabamos de hallar que es 6.74 metros sobre segundo multiplicado por el área que lo llamamos que fue 17.85 metros al cuadrado metro al cuadrado por metro igual a metros cúbicos y el caudal nos da un resultado de 120.309 metros cúbicos sobre segundo bueno muchas gracias por su atención que tengan buen día gracias gracias Gracias.